Bienvenidos a este resumen informativo de las actividades realizadas hasta el día de hoy en relación a los ayudamientos internacionales. Son solamente algunos lugares donde nuestros corresponsales han documentado como la gracia de Dios se ha manifestado. En Culiacán, Sinaloa, la iglesia se alegró al ser revestida del Espíritu Santo. Todos los detalles los tiene nuestro corresponsal, Mirraín Ortiz. El día de hoy se vivió grande alegría y grande bendición aquí en la Colonia 21 de Marzo, pues fueron nombradas ocho almas nuevas que fueron selladas con la prenda del Espíritu Santo. El hermano, después de una extensa jornada, pasó al ministerio y nombró a los ocho nuevos hermanos, a los ocho nuevos hijos de Dios. Fue grande alegría, grande bendición la que se vivió aquí en la Colonia 21 de Marzo, los coros entonando, sus alabanzas, sus cánticos, y todo era fiesta, todo era alegría y gran felicidad aquí en la iglesia de la 21 de Marzo en Culiacán, Sinaloa. Al término, los hermanos felicitaron a los hermanos sellados. Fue una grande fiesta y grande alegría aquí en Culiacán. ¿Cuántos hermanos aproximadamente han venido a pedir la prenda del Espíritu Santo en estos días? Sí, la paz de Dios sea con ustedes. Llevamos ya la tercera semana. Y desde la primera semana han sido alrededor de 130 hermanos y ha venido la bendición de Dios semana tras semana y hoy ya si acaso fueron cerca de los 100. Al término, los hermanos de este lugar ofrecieron alimentos a los hermanos que vinieron de otras partes del Estado para convivir y seguir con esta grande fiesta. Con imágenes de Jirel Ramírez, reportó para LLDM News, Misraín Mortiz, desde Culiacán, Sinaloa. En el norte de Veracruz ya concluyeron los avivamientos y los resultados nos lo comenta nuestra compañera Abigail Castellano, nuestra corresponsal en esta ciudad. La iglesia de congregación Anáhuac Veracruz ha concluido con los avivamientos universales, después de haber sido sede en esta primera semana de avivamientos. Los hermanos de la zona norte del Estado de Veracruz, Distrito 19, como son Pánuco, Colonia California, Jopoy, Cucharas, Naranjos y El Corozal, fueron las iglesias que llenas de gozo y alegría participaron en estos avivamientos, donde en un total de 60 hermanos que recibieron el Espíritu Santo, fueron nombrados uno por uno en sus respectivas iglesias, las cuales, en un abrazo de alegría, fueron recibidos por cada uno de los hermanos de este lugar. Donde también ya concluyeron actividades es en Chimalhuacán, Estado de México. Desde la iglesia de Santa Elena en el Estado de México, ha concluido la semana de avivamientos, en la que los hermanos convocados a nacer del Espíritu se reunieron en un ambiente lleno de fe y de confianza. Al término de este evento sagrado, 90 hermanos fueron sellados con la prenda del Espíritu Santo. Veamos la nota. Desde el primer día de avivamiento, anticipándose hasta con una hora, los hermanos iniciaban su consagración con el único propósito de conmover a Dios en su petición. A tal grado se manifestó la gracia del Señor, que antes de comenzar el tercer día de avivamiento, se dio bienvenida a 30 hermanos que habían sido sellados con la prenda del Espíritu Santo. Para el cuarto y quinto día, fueron añadidos a la lista de los sellados 60 hermanos más. Yo solamente traía un pensamiento y yo decía, hoy voy a echarle todas las ganas hasta que el Señor me selle. Y venían a mi mente las palabras del varón de Dios, que decía que iba a orar por mí y por todos los hermanos vacíos. Y yo decía, yo tengo esa fe, yo tengo esa confianza en esa oración, y yo sé que el Señor me va a bendecir. Y yo le decía al Señor, yo te entrego mi corazón, haz lo que quieras con Él. Y ahí el Señor me selló. Es una batalla que vale la pena luchar por algo, porque hay promesas de Dios, las palabras sobran, ¿por qué? Porque es algo en el corazón. Dios mora en mi corazón, Dios está en mi corazón, y yo sé que con el Espíritu Santo me va a fortalecer. Él me ha regalado algo que es muy valioso, y Él solo lo da una vez, y pues ese es mi pase a la vida eterna. Sin importar las luchas que tenga, yo voy a servirle a Él, a su iglesia, la iglesia de Cristo. La palabra del apóstol de Dios se cumplió, ¿verdad? La bendición de Dios corrió como ríos de agua viva, desbordándose en los corazones de los hermanos, ¿verdad? Que por un lado unos hablaban en un momento y otros en otro, y la bendición fue grande, grande, cumpliéndose así la promesa, ¿verdad? Las palabras que Dios le ha dado a su pueblo de engrandecer al pueblo de Dios, y las palabras que nos dio el apóstol de Jesucristo, que sería más grande que el día del Pentecostés. Es así como este domingo, en cada iglesia que acudió a esta sede, fue entonado el himno Soy el Hijo de un Rey, para dar bienvenida a los hermanos bendecidos con el cumplimiento de esta hermosa promesa. Con imágenes de Josué García, reportó Karen García para LLDM News. En Anserma Nuevo, Valle de Cauca, en Colombia, se dio la bienvenida a nuevos hijos de Dios. Con llanto y con gozo, la iglesia les dio la bienvenida entonando el canto, Soy el Hijo de un Rey. Soy el Hijo de un Rey, un Hijo de un Rey, un Hijo de un Rey, soy el Hijo de un Rey. Dios le pague primero que todo al apóstol de Jesucristo por las oraciones que ha hecho en favor de nuestras armas cuando eran vacías. Hoy siento gozo, paz y alegría porque triunfamos con la bendición, gracias a las oraciones de un apóstol de Jesucristo, que Dios le ha de pagar sus esfuerzos, sus bendiciones a favor de nosotros. Pues grande ha sido la bendición en este lugar, Dios nos ha bendecido grandemente. Habían hermanos de Anserma Nuevo, de la iglesia de Cartago, de la Argelia. Había un hermano de Dos Quebradas, uno de la Celia Rizaralda, otro de Santa Rosa. Y el Señor les dio la bendición en este lugar. Entonces nos hemos gozado, nos hemos alegrado. Fueron siete hermanos, cinco hermanos, que Dios les dio la grande bendición. Pues le damos el Dios le pague al apóstol de Jesucristo por acordarse de nosotros y habernos concedido esta grande bendición. Yo te pago a Dios por este gratuito que me has dado, por haber permitido recibir esto que tengo para ir al cielo. Te doy gracias Padre amado. Hasta aquí la información de este resumen. Le invitamos a que no se pierda los siguientes cortes informativos. Síganos a través de Berea Internacional.